¡Qué adoro! Yo sé que ustedes también están locos por verla, así que mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledad. ¡Vengo corriendo! ¡Vengo corriendo para estar contigo y con todos ustedes! ¡Venme corriendo, venme corriendo, niña! Mira, esta es la primera vez que tú estás en mi casa. Y está divina, esa vista tan hermosa que tienes tú. ¡Ay, gracias! Adelante. Yo sé que tú viniste corriendo porque tú acabaste el programa ahora mismo. Acabo de acabar la versión de Al Rojo Vivo para la Costa Este, hago este show y corro para hacer la Costa Oeste. Pero por ti cualquier cosa. Salud, mi amiga querida. Salud para ustedes. Salud para ustedes. Gracias a toda la gente que se está sintonizando hoy. La gente estaba bien emocionada de que te ibas a venir. Yo quiero felicitarte por tus 15 años. Gracias, en la tele. En Al Rojo Vivo. Sí, 30 en la tele y 15 en Al Rojo Vivo. Tú fuiste la primera presentadora y periodista en poder romper la barrera entre la televisión hispana y la televisión estadounidense y destacarte exitosamente en ambos lados. Que es un reto porque déjame decirte, cuando uno hace eso, uno está nervioso. Yo cuando me tocaba hacer presentaciones en inglés, aun cuando llevo tanto tiempo y soy veterana y tengo mucha cancha, uno se pone nervioso. Cuando estás en situaciones a las que no estás acostumbrada, siempre tienes ese hormigueo en la barriga, esas maripositas, pero es lo que te ayuda a expresarte bien. Maravillosamente bien. De hecho, tres Emmys te has ganado. Uno de ellos, tú fuiste la primera periodista hispana en ganar un Emmy. Congratulations. Gracias. Tienes tres estrellas en Paseo de la Fama, Santo Domingo, México, Puerto Rico. Tu foto ha estado, señores, en Nueva York, en Times Square, ahí en Broadway, que cuando las viste hiciste, esa soy yo. Esa soy yo. Autora de libros exitosos. Autora de libros exitosos.